¿Qué pasa, primicos? Nuevo vídeo de Skin Club. Vamos a abrir cajitas. Así que al lío que se viene lo chido, chicos. Vamos por aquí nuestro eventito. Continuamos con The Family Royalty, donde por cada 5 dolarillos que depositéis, mejoras o batallas, recibiréis un puntito del evento. Parezco un puto robot todos los vídeos empezando así, pero es lo que hay. Así que ya sabéis, chicos, en el Marketplace podéis gastar todos estos puntitos que tenéis por aquí en diferentes recompensas. Cajitas, skins, etcétera. Así que mucha suerte. También entraréis en sorteitos muy, muy, muy frescos. Enlace en la descripción para un 10% extra de depósito con mi enlace. Pues podéis conseguir billetito extra. Que quién sabe, quizá ese billetito extra sea el que os dé el premio. Voy a depositar con cripto, tarjeta de crédito, payment wall, etcétera. Skins, etc, etc, etcétera. Chicos, vamos al lío, ¿no? Vamos al lío. Vamos a abrir cajitas. El día anterior, esta caja nos hizo el día. Nos hizo el día literalmente en el modo compartir. Así que vamos a abrir hoy del tirón tres cajitas. Confiamos. Confiamos. Vale. El otro día estaba buena. Vamos a darle tres más. Con que inyecte una nos vale. Una M4 de mil pavis. Vamos a abrir cajitas. ¿Era esta caja seguro? Ojo, eh, que dos mil pavos he perdido ya, eh. Ojo, eh. Ojo. Ojo que tengo que pedirle un préstamo a Kinkla, eh. Nos vamos. Nos vamos. Dos mil pavos abajo, nada más empezar el vídeo. Muy bien, Tore. Así que me voy directamente a las batallas que la hemos liado. La hemos liado, pero bien gorda. Venga, a bordo de aquí. Hostia, como la hemos liado. Digo, tío, alguna me tiene que sortar. Pero es que es lo que digo siempre. Son cajas. Son una posibilidad mínima de que te toque. A veces tienes mucha suerte. Y a veces pega en la estampada que acabamos de pegar. Así que vamos al modo loco. A ver si se porta. No me des una puta mierda, pero dámelo todo. Me entiendo, ¿no? Claro, modo loco. Vale. Ya me ha metido una K. Deja de meterme cosa. ¿Vale? Tiene que meterle este y este algo. Vale, le ha metido una wirefire, pero yo sigo teniendo la simoz, tío. Se lo lleva este. Se lo lleva ese. Vale, vamos a hacer otra batallita. Esta no me ha gustado. Tío, hoy... Hoy... Joder. Hoy... Hoy... La hemos liado. Me he calentado. Dámelo, por lo menos, a mí, ¿no? Se lo lleva el puto a vender de mierda. Le voy a dar otra más, ¿eh? Uh, tenemos que hacer malabares, ¿eh? Tenemos que hacer malabares. ¿Vale? Uh, uh. No. No. Cuatro mil pavos se ha llevado. Hostia, tío. Por ocho pavos. No, venga. Venga. Venga, tío. Venga. ¿Qué se ha llevado? Madre mía, tío. Una hole. El puto a vender este. Nada. Oh, Dios mío. Ya, esto es irremontable, tío. Esto es irremontable. Trinity. Sálvame el culo, ¿eh? Sálvame el culo, Trinity, ¿eh? ¿Eh? Confío, ¿eh? Vale. Falta que meta algo mal en lo último. ¡No! No me metas eso. Aquí, dale algo a este. ¿Vale? Algo, algo más a este. Dale algo, gordo. ¿Vale? A estos dos, a estos dos. Metele algo. Está muy reñido, ¿eh? Metele a estos dos algo, tío. Por favor. No sé si gano. Por un puto pavo, tío. Por un pavo. Me da a mí que... F, ¿eh? F, estoy rip. Me llevo cero hoy. Qué manera de perder billete, tío. Es que me he calentado la primera caja, tío. Me he calentado. Cómo me vendría... Cómo me vendría a ganar esta, ¿eh? Me salvaría, chicos. Me salvaría. Estos dos. Métele algo. Métele... Buah. Le metas a estos dos un cuchillo y triunfo. Vale. Diguel, métele a estos dos algo, por favor. Por favor. Métele. ¡Métele! ¡Métele! La última. Dos cuchillos aquí. O dos diguel. Uf, está jodido, ¿eh? Le veo muchas USB a este tío. ¿Vale? 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 No me lo creo. ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡Hostias! ¿Me da para otra batalla? ¡Me da para otra! ¡Hostias! ¡Qué salvada, chaval! Me iba a cero, ¿eh? ¿Vale? Una deagle por ahí. Aquí salvada hemos pegado, ¿eh? Va, tiene que meterle algo a estos dos y a ver si pescamos algo, tío. Nah, ya está puesto. Me mete la bayoneta. Sí, méteme ahora una Dragon Lore. Vale. Una batallita de dos mil y pico pavos. Esta no me la da, ¿verdad? A ver. El puto vender. El puto vender. El puto vender. Dos mil trescientos pavos. ¿Qué asco le estoy cogiendo al bicho ese? Vámonos por aquí, que vais a ver la épica. La caja que nunca me pagó. Esta que solo da Safari. Hoy va a ser el día. Bueno, por lo menos no me ha dado un Safari. El día sí, pero que no me dé un Safari. Vaya mierda. Vaya. What the fuck, tío. ¿Ahora qué hago yo con todo esto USP? Madre mía. Full inventario USP. Full inventario. Me das esto. Mira. Me das esto y más contento curas Pascua. Oye, pues no va mal, ¿eh? No te creo. 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 Mira, dame este ya. Y ya. Ya. No te pares. No puede ser, tío. No puede ser. No puede ser. Me han activado. Me han activado algo. Si sigo. Me han activado. Santo cielo eres divino. Good like. A ver, me está calentando la página. Lo sé. Pero... No, ya. No lo pa... No. ¿Sí? ¿Sí? Para, 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 para. ¡Vamos! 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 Vale, que ha hackeado Kinkla. ¡Eres el número uno! Lo soy. Lo soy. Lo soy. Lo soy. Lo soy. Pero no voy a seguir. No voy a seguir. ¡Hostia, chaval! ¡Vamos! Ah, va a este lado, va a este lado, va a este lado. Ni de coña. Esos dos se vienen. Uy, que yo me pensaba que me iba sin nada, tío. Que me pensaba que me iba sin nada, tío. Ah, GG, GG, GG. GG. ¿Y qué tengo aquí? ¿Cinco mil punticos? Vamos a ver qué se pueden hacer con cinco mil punticos. Pues con cinco mil punticos vamos a comprar. Una, dos y tres. Y me quedan seiscientos. Y esto. ¿Vale? Nos movimos a luz grave. A ver, va muy rápido, tío. Hubiese estado bastante nice, eh. Hubiese estado bastante nice. Épico. Ha sido épico. Ha sido épico, tío. Bueno, chicos. Muchas gracias a todos por el apoyo. Decidme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo. Dejar un like, por favor. Y nos vemos en el siguiente. Aunque nunca he sido famoso, ustedes sufren con lo que yo uso. Mis ideas no se acaban, soy un loco. Yo me fui y son etapas de reposo. Pa' lo que decían que yo no podía. Ahora me tienen que ver todos los días. Soy su realidad, no su fantasía. No me preocupo, ya yo estoy arriba. Hicieron pararme, pero no pudieron. Hicieron llegar.